Bienvenidos a nuestro canal AlkaVida. Hoy les vamos a demostrar como nuestra jarra óptima 350, además de ionizar y alcalinizar el agua del grifo, también la depura e elimina los metales pesados del cloro y la cal del agua. Hoy vamos a hacer la prueba de depuración del agua. Para ello vamos a necesitar dos pastillas que reaccionan con el cloro, dos pastillas reactivas y una escala de medición del cloro. En esta escala de medición del cloro, cuando el agua tiene cloro se torna de color rosa. A mayor intensidad de color, mayor cantidad de cloro en el agua. Vamos a hacer la prueba, vamos a empezar filtrando nuestra agua del grifo con nuestra jarra y mientras que se filtra el agua del grifo, vamos a ir haciendo la prueba con el agua del grifo que coloquemos en este vasito. Hemos colocado como que mucha cantidad, voy a vaciar un poco, yo creo que esta cantidad es suficiente y vamos a medir, ahora vamos a colocar la pastilla reactiva y vamos a ver si cambia de color. Si cambia de color quiere decir que hay cloro en el agua y si el color es rosa intenso, esto quiere decir que el agua contiene mucho cloro. Podemos observar que el agua se torna de color rosa y es un rosa intenso, no es un rosa suave. Agarramos nuestra escala. Aquí podemos observar que a mayor color rosa, mayor cantidad de cloro en el agua. Ahora vamos a agarrar el agua que hemos filtrado previamente con nuestra jarra. Podemos observar que la jarra va filtrando el agua que tenía anteriormente cloro porque es el agua y grifo, vamos a colocar un poco de agua aquí, más o menos la misma cantidad. Observamos que es más o menos la misma cantidad de agua y vamos a colocar la pastilla reactiva. Vamos a removerla y a ver cuál es el resultado. A medida que se absorbe, vamos a ver si hay cloro en el agua. Normalmente el filtro de nuestras agarras en las 350 lo que hace es absorber el cloro, la cal, los metales pesados y las impurezas del agua, además de alcalinizarla. Como pueden observar, no hay cloro. El cloro del grifo ha sido absorbido por el filtro de nuestra jarra. Nos vamos a acercar con la escala de pH. Podemos observar que no hay cloro. El agua se ha quedado cristalina. El cloro ha sido absorbido por el filtro de nuestras agarras. Es muy conveniente filtrar y ionizar tu agua del grifo en casa con nuestra jarra óptima 350 porque con este pequeño filtro puedes ionizar y filtrar hasta 300 litros de agua. Además de colaborar con tu bolsillo, colaboras con el medio ambiente eliminando 300 botellas plásticas de agua del medio ambiente. Es un ahorro para tu bolsillo y para el medio ambiente. Además estás creando un agua que es no solamente agua filtrada, es agua antioxidante y alcalina que te va a ayudar a reforzar tu salud y encontrar tu equilibrio en el pH. Bueno, esperamos que les haya gustado el vídeo de hoy. Si les ha gustado, no olvides darle me gusta, compartirlo, suscríbete en nuestras redes sociales que tenemos aquí abajo, suscríbete en nuestro canal y esperamos verlos en el siguiente vídeo. Nos vemos pronto, un saludo, hasta luego.